Hola K-Fan Lovers, en este video te presento la segunda parte sobre la historia y algunos datos curiosos sobre el grupo femenino surcoreano Mamamoo. El 4 de enero de 2018, Mamamoo lanzó la canción titulado Paint Me como un pre-lanzamiento de su próximo álbum. En febrero la agencia informó que el grupo lanzaría 4 mini álbums durante el año. Cada EP representaría el color asignado a cada integrante, además se lanzarían en cada estación del año. El 7 de marzo fue revelado el video Stand Wine Flower Zone. La canción fue escrita por Solar y Monbyul y compuesta por Solar. Unas horas después el grupo lanzó finalmente el video de la canción promocional Starry Night y el mini álbum Yellow Flower, el cual representa a Wasa y a la primavera. La canción encabezó las listas de los principales sitios musicales de Corea. Además, obtuvo 9 victorias entre The Show, Show Champion, en Calm Down, Music Band e Inkigayo. El EP tomó el primer lugar en Gaon. El grupo interpretó You In My Dreams para el K-drama Sweets, que se estrenó el 25 de abril del mismo año. El 1 de julio se lanzó la canción Rainy Season como un prelanzamiento. Ocupó el primer lugar en los chars musicales de Corea. El 16 del mismo mes se lanzó el video de la canción Egotistic y su séptimo mini álbum Red Moon, el cual representa a Monbyul y al verano. El grupo obtuvo sus victorias en The Show y en Calm Down. El álbum tomó el tercer lugar en la lista semanal de Gaon y debutó en el cuarto lugar de Billboard. El 18 de agosto el grupo realizó en Seúl su concierto Four Seasons, terminando el 2 de septiembre en Hong Kong. El 3 de octubre Mamamoo debutó en Japón con el álbum sencillo y la versión en japonés de The Calm Mind, la cual incluye la canción You Don't Knock Me, bajo el sello discográfico Victor Entertainment. El sencillo se posicionó en el número 11 de la lista semanal de Oricon, dos días después realizaron su primer concierto en Japón. El 29 de noviembre el grupo lanzó el video de su canción Wind Flower y su octavo mini álbum Blues, la cual representa a la integrante Solar y al otoño. Algunas integrantes fueron parte de la escritura y composición de dos canciones del EP, Solar y Monbyul fueron parte de la composición de No More Drama. Y Solar escribió y compuso la canción Hello. El 6 de febrero de 2019 el grupo regresó a Japón con su segundo álbum sencillo y la versión en japonés de One Flower, la cual incluye la canción Slip Tal. El 14 de marzo el grupo hizo su regreso en Corea con el video de su canción Go Go Bebe y su mini álbum White Wind, el cual representa a Wayne y al invierno. El grupo obtuvo 7 victorias entre The Show, Show Champion, Mkondown, Music Band, Music Core e Inkigayo. El EP tomó el primer lugar en Gaon. Go Go Bebe fue escrita por Solar y Monbyul, además de otras canciones del álbum. Mamamoo interpretó a WoW para el K-drama Search WWW, que se estrenó el 5 de junio. El 24 de julio el grupo lanzó el video de su sencillo especial Gleam. El 31 del mismo mes el cuarteto lanzó la versión en japonés de Go Go Bebe y el 7 de agosto lanzaron su primer álbum en japonés por Colors, la cual incluye las versiones en japonés de The Calcomine, Starry Nine, Egotistic, Wayne Flower y Go Go Bebe. Además de Selfish, The Monbyul en colaboración con Sulji de Red Velvet, You Don't Know Me, Slip Tal y 4 canciones nuevas. Los días 11 y 13 de agosto Mamamoo realizó su segundo concierto en Japón. Mamamoo participó en el programa Queendom junto a A.O.A., Park Coom, Oh My Girl, G.Idle y Loveless, que se emitió del 29 de agosto hasta el 31 de octubre de 2019. En el episodio final el grupo se coronó como el ganador del programa. El 14 de noviembre el grupo regresó con su segundo álbum completo en coreano Reality in Black y su canción Heap obtuvo 8 victorias entre Show Champion en Countdown, Music Bang e Inkigayo. El álbum encabezó las listas de músicas semanales de Corea del Sur, siendo el tercer disco de Mamamoo en ser número 1. El EP tomó el primer lugar en Gaon, también entró en el top 20 de las listas de Billboard. Los sencillos Destiny y Hype alcanzaron el top 5 en el char digital de Gaon. Hype se mantuvo 13 semanas en el top 10 del char semanal de Melon, superando Story 9 que se mantuvo 11 semanas. También fue la canción de un grupo idol con más tiempo en el top 10 de Melon en 2019. El 20 de octubre de 2020 Mamamoo lanzó el sencillo Dinga como un prelanzamiento de su próximo mini álbum. La canción fue elegida por los fans del grupo. El 3 de noviembre se lanzó su décimo mini álbum Travel y el video del sencillo Aya. El grupo se llevó la victoria en M Countdown. El EP ocupó el segundo lugar en Gaon. En ese año Mamamoo interpretó a Miss You para Romantic Doctor Who, Teacher Him. Solar interpretó Bluebird para Run On. Wayne interpretó los temas Shine On You para Records of Youth y With My Thirds para Hospital Playlist. Wasa interpretó Orbit para The King Eternal Monarch. El 3 de febrero de 2021 Mamamoo lanzó el mini álbum en japonés Travel, la cual incluye las versiones en japonés de Dinga y Aya, más una canción original en japonés. El 2 de junio del mismo año el grupo lanzó el onceavo mini álbum y su canción We Are We Know. El EP ocupó el quinto lugar en Gaon. El 15 de septiembre se lanzó el álbum recopilatorio del grupo llamado Asei Mamamoo de Deaths, junto a la canción Mu Mu Munch. El álbum contiene grandes éxitos del grupo durante sus siete años de debut. El 29 del mismo mes lanzaron la versión en japonés de su álbum We Are We Know, la cual contiene las cuatro canciones del álbum en coreano, más las canciones Mu Mu Munch, Happier y That Ever, las versiones en japonés de Mu Mu Munch y Where Are We Know, y una canción original en japonés titulada Strength Day. En ese año Solar interpretó los temas Winter Blooming para Skrull 2021, Always Be With You para Lovers of the Red Sky, Adrenaline para Vincenzo, la cual también interpretó en italiano, Moonbyul interpretó Half of Half junto a Gajo para el webtoon Honey and Darius, Wayne interpretó los temas Ice Cream Love para el kdrama One Ordinary Day y I Wish para The Red Sleeve. En Gaon Sharp K-Pop Awards de 2015, Mamamoo se llevó el Bozang como Artista Nuevo del Año, el grupo fue considerado como uno de los mejores grupos debutados de 2014, y en el 2017 se llevó el premio a Mejor Canción del Año por su tema You're the Best. En los Asian Artist Awards de 2016 y 2020, el grupo se llevó el premio a Mejor Artista Femenino, en 2018 se llevó el premio a Artista del Año y Mejor Música. En los Golden List Awards de 2017, el grupo se llevó el Bozang digital por su canción You're the Best, en 2019 por Starry Night, en 2020 se llevó el de San a Mejor Grupo, y en 2021 se llevó el Bozang por su canción Hip. En The Fact Music Awards de 2018 a 2020, Mamamoo se llevó el Bozang a Artista del Año. Las integrantes hicieron cameos en videos musicales, Wayne, Momyul y Solar hicieron un cameo en el video musical Maria y Wayne apareció en el video de Tweet, ambas canciones de su compañera Wasa también aparecieron en el video de You de Kim Johan, Wasa hizo cameos en los videos AC de Wayne y She de Romance. Déjame en los comentarios cuál de estos datos te pareció más interesante, también de qué otro grupo o idol te gustaría que hablara. Si el video te gustó dale like, comenta, compártelo con tus amigos Kpopers, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Esto es KSTAR Fandom y nos vemos hasta la próxima. Adiós. KSTAR Fandom y nos vemos hasta la próxima.